Un famoso teatro en Londres fue el escenario del estreno mundial de la comedia de acción Argyle en medio de la celebración. Pues, ¿qué cree? Sus estrellas reaccionaron a esas polémicas nominaciones de Hollywood. Bueno, es decir, los que fueron ignorados, precisamente se enfocaron en eso por la academia y no los nominaron a los premios Oscars. Nuestra querida Irasema Torre está en Londres. Adelante, mi amor. Hola, hola, les saludo desde Londres. Me vine para acá a esta asignación especial para estar presente en la premiere de la película Argyle. Ni modo, alguien lo tenía que hacer. ¿Quieren ver todo lo que pasó? Aquí lo tienen. Los protagonistas de la nueva película de espías de Universal Pictures, Argyle, se dieron cita en la alfombra amarilla de la premiere global en Londres. Autor de la serie Argyle, Holly Conway. Soy tan fan. ¿Qué tal en el de espía? ¿Sabes? Creo que los actores podemos ser grandes espías y destacamos demasiado. Así que puedo ser una buena espía, pero puedo ser una espía terrible. Tendrás que ver la película para descubrirlo. He sido espía durante 12 o 13 años. Nick Fury. Y ahora con estos chicos. Siempre soy el maestro espía, pero en diferentes personajes. Uno muy bueno porque no tengo que divulgar nada. John Cena y Henry Cavill llegaron muy bien acompañados de sus respectivas parejas, mientras que las mujeres optaron por desfilar solitas. Dua Lipa hace su debut como actriz y así de guapa y vestida de rojo, llegó la cantante a saludar a sus fans. Muchos especulaban que esta película fue escrita por Taylor Swift. Rumor que la modelo Claudia Sheffer, también esposa del director, se encargó de aclarar. Nadie sabía quién era el autor del libro. Y surgieron muchas teorías. Y una de esas era con Taylor Swift. Pero no, no es correcto. Después de haberse dado a conocer las nominaciones a los Oscars y la controversia que desató la nominación a Ryan Gosling, esto opinaron los actores. Lo que está en mi control es la capacidad de apreciar lo que pasó y ciertamente estoy feliz por él. También estoy feliz por Margot y por Greta, porque crearon una película que ha cambiado la vida de muchas personas. Como yo los vi muy trabajadores, me fui a traerles unos recuerditos para que estos famosos se llevaran de regreso a casa. Una película muy, muy divertida con este súper elenco. Se las recomiendo, Argyle. Y bueno, chicas, yo me despido. Les mando un besote desde acá, desde Londres. ¡Ay, Ira Seba! ¡Qué fina mi amiga desde Londres! ¡Un beso para ti también! Fíjate, Jessy, que Ira me contó que Telemundo fue el único medio que estaba ahí en esa alfombra hispano y que cuando los artistas veían esa té, mi amor, esa té roja, al rojo vivo, se emocionaban, iban para allá, digo, ¡Hola! ¡Se lo han mandado! ¡Claro, claro! Porque obviamente somos súper buena onda y tenemos muchos fanáticos de lujo. Así que ustedes ya vieron una probadita de lo que se espera en las salas de cine en Argyle, que por cierto llega el 2 de febrero a todos los Estados Unidos. Así que ya tiene una razón más para ir al cine, apoyar nuestro cine.